Muchas gracias, Presidenta, a la mesa, compañeras, diputados, diputados, público que nos acompaña y a quien nos sigue a través de las redes sociales. Como bien se ha expuesto en reiteradas ocasiones ante esta tribuna, diversos servidores públicos hemos llamado la atención sobre la especial problemática que ha quejado a los habitantes de las islas de Quintana Roo. La afectación económica a los quintanarroenses para entrar y salir de las islas que habitan a los abusos por los constantes incrementos en las tarifas de las navieras. Lo anterior se dice por la evidente aparición de las prácticas monopólicas y violatorias a la Ley Federal de Competencia Económica, como la manipulación del mercado, alterar horarios e incluso los días de operación para forzar la utilización de los servicios. Una muestra de esto es lo que vivimos en la isla de Cozumel donde vimos filas y filas de turistas aglomerados ante la imposibilidad de guardar distancia abordando barcos llenos, sin medidas, para guardar la sana distancia y sin medidas sanitarias ante la pandemia que vivimos. Largas esperas para poder abordar un barco para salir o ingresar de la isla lo que causaba la desesperación de quienes necesitábamos realizar el cruce. Todo lo anterior motivó diversos puntos de acuerdo que fueron en su momento promovidos y aprobados por este Pleno Legislativo, con lo que se ha logrado llamar la atención sobre este problema. Igualmente, se solicitó mediante oficio la intervención de la Capitanía de Puerto de Cozumel a fin de lograr su intervención pensando siempre en el bien de los titanarruenses que viven en nuestras islas y los visitantes a la misma. Hoy, quiero agradecer a todos los integrantes de esta legislatura por su intervención en este tema, así como en especial a los diputados Tepi Gutiérrez, al diputado Edgar Gasca, como todos aquellos servidores públicos que de una forma u otra están interviniendo para lograr soluciones que, si bien poco a poco se ven cristalizando, representan beneficios para nuestras islas. Todo lo anterior lo comparto porque también hoy quiero anunciar que al fin, a más de un año de estar sufriendo las indebidas alternancias por parte de las navieras, se ha anunciado que por fin se regulariza la debida operación de las dos navieras que realizan el transporte marítimo de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel, donde las autoridades de la Capitanía de Puerto les enviaron la notificación para que brinden el servicio como lo hacían anteriormente, todos los días y a cada hora. La instrucción fue dada por el titular de la Capitanía de Puerto de Cozumel, César Riveros, a quien me permito agradecer su oportuna y decidida intervención, misma que se solicitó basada en temas de salud y seguridad de los pasajeros usuarios de las navieras. Asimismo, quiero agradecer a la Directora General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, la PICRO, la licenciada Alicia Ricalde Magaña, quien también ha intervenido en ese tema y sostuvo fructíferas reuniones con autoridades y parte de esta problemática para lograr prontas soluciones. Compañeras y compañeros diputados, esta buena noticia es una muestra de que si todas las autoridades y actores políticos ponemos el interés en los problemas que aquejan a la población, podemos lograr soluciones. La importancia está en la unión de todos por el bien común. No se trata de intereses personales ni de quién hizo más, se trata de juntar esfuerzos en beneficio del pueblo. Que quede claro que aún no tenemos la solución a toda la problemática que se presenta comúnmente con las navieras que operan en Quintana Roo. Sin embargo, debemos recordar que lo importante no es quitar el dedo del renglón, unir las voluntades políticas y pensar siempre en conseguir soluciones como lo que hoy sucede en Cozumel al regularizarse por fin los cruces a nuestra isla. Muchas gracias.